En el baile de la Mona se maneja un lenguaje especial, es el de las señas, y cada barrio tiene la suya que lo identifica a la hora de hacerse ver. Observatorio, observa, queda el gusto, los pechos. Arguello, quebré las llosas, la cajalera, las prisioneras. Cocina Cedia, Gueme, Don Bosco, Guignasu, San Nicolás, Villa Pai, Villa Sala, Villa Marta, Villa Echiu, Villa Sala, Villa Cori. Hay un montón, loco.